Muy buenos días, Ezecia. Muy buenos días, don Eduardo y a los que nos acompañan en el estudio. Pues el día viernes tuvimos una jornada, especialmente con la gente de la Unidad de Emergencia Médica, donde hicimos una firma de contratos de las personas que están por esta modalidad y teníamos la oportunidad de platicar con ellos en ciertos aspectos de las necesidades que tenían como la Unidad de Emergencia Médica. Entre ellas, pues nos expresaban que algunos equipos, algunos materiales que ellos necesitaban con el tema de bioseguridad, pues el tema de bioseguridad está cubierto. El día jueves se les entregó mascarillas, guantes, insumos, batas, sobroles, entre otras cosas. Desde la llegada que tuvimos nosotros a Copeco, nosotros vimos una debilidad que había en el tema de un presupuesto general para la atención a nivel nacional de estas unidades, el cual pudimos solventar y por primera vez se le inyectó de parte de finanzas un presupuesto a la Unidad de Emergencia Médica, que con esto hemos solventado muchísimos problemas. Por ejemplo, el tema de los combustibles a nivel nacional de ya todas las unidades a través de un nivel de control, GPS y buen manejo de los recursos, pues ya se están atendiendo. También los temas de bioseguridad, como ustedes saben, nosotros también proveemos a los diferentes triajes. El día jueves se les entregó el sumo de bioseguridad. Y más bien, yo le pediría a los miembros de la Unidad de Emergencia Médica que pertenecen a Copeco. El día de hoy nos podemos sentar y ver cuáles son esas otras necesidades que tienen, porque a lo que nosotros tenemos conocimiento, las asepsias se han estado haciendo. Hay algunos insumos que todavía no se han adquirido. Es por, de repente, el cierre del catálogo electrónico. Sin embargo, nosotros avanzamos en algunos procesos administrativos. Y, como les decía, pues el viernes a las personas que estaban por la modalidad de contrato, se les renovó también los contratos a nivel de la Unidad de Emergencia Médica. Bueno, él dice que está dispuesto a reunirse, que se reúna pronto. Sí, pero es que dice que les entregaron el jueves y viernes material de bioseguridad. Y hoy están protestando por eso, porque no tienen insumos. Esto en las ambulancias, bueno, les entregaron equipo de protección personal, pero para las ambulancias los insumos, se entregaron también varios, más de 100 unificadores que se distribuyeron entre las ambulancias a nivel nacional y otros insumos, como les decía, que nosotros recién recibimos una incorporación de parte de finanzas donde hicimos unos procesos administrativos que estamos en espera de que lo más rápido posible puedan llegar estos insumos y terminar de complementar también. Sin embargo, tienen lo básico, hemos conversado con la directora general, para que se puedan seguir haciendo las atenciones. Y como les decía, si hay algún otro problema, ya sea de carácter de contrato, de sueldos y salarios, eso con mucho gusto, nos podemos volver a sentar, porque ya lo hicimos el viernes, y seguir dialogando para ver de qué manera se les puede ayudar también. Y salir con todos los requerimientos básicos y necesarios para las atenciones a la población. Reúnase con ellos, mándelos a llamar, usted es el patrón o jefe de ellos, convóquelos, convóquelos a reunión para que se pongan de acuerdo, se solucionen los problemas que hay ahí, y no se mire este cuadro de que hay seis unidades ahí de ambulancias que no están brindando servicios. Que no están brindando servicios como medida de presión para que le resuelvan los planteamientos de ellos. Solo vamos a escuchar, don Eduardo, que dice uno de los protestantes. Pero hay disposición de él, ¿verdad? Que no tienen ni gasas. Por eso le digo, es para atender a los... A la población. Sí, a los que trasladan. ¿Qué les hace falta estrictamente para empezar ustedes a atender a la población? Ok, bueno, bueno, díganse todo, bueno, el paro que estamos haciendo nosotros es porque no contamos las unidades, no cuentan lo que es con gasas, con una turunda, con ventas. A veces, ¿qué es lo que están haciendo? Solo nos están dando cinco pares de guantes en todo el día, eso no es justo. Entonces necesitan guantes, gasas, turanda, ¿qué es turanda? Turunda. Turunda, ¿qué es turunda? Turunda es para controlar una hemorragia. Bien, yo les diría, Cecia, de que de igual forma, miren, esto es importante también porque las cabezas y los que dirigen la unidad, pues también nos podemos sentar junto con todos los equipos y ver cuáles son las necesidades de primera mano y atenderlas de manera rápida en este momento. Y decirles a todos que lo que nosotros hacemos primero, antes de cualquier cosa, pues, es ir al tema de los diálogos. Como les decía, el viernes estuvimos sentados con muchos de ellos. Yo, personalmente, me tomé la molestia y con mucho agrado de sentarme con cada uno de ellos, firmando los contratos, platicando un poquito sobre las necesidades que hay, sobre las unidades, porque al final del día es nuestra responsabilidad pues darle las herramientas a los colaboradores para que puedan dar el mejor servicio. ¿Ustedes estarían dispuestos a reunirse? ¿A qué hora sería hoy, ministro? Sí, nos podemos reunir el día de la tarde. Yo estoy haciendo una visita hoy a las 3 de la tarde, pero sin embargo, ya se giraron instrucciones para que los equipos sigan atendiendo y no se dejen de atender los traslados COVID. Y solamente el día de ayer se hicieron 39 traslados solamente de COVID a nivel del país. El día domingo fue el tipo más alto, 59 traslados. Y admiramos muchísimo el trabajo que está haciendo la unidad de emergencia médica. Para finalizar, Darwin, ¿ustedes asistirían a esta reunión? Sí, así sería y me tocaríamos otro punto, ya que tenemos varios puntos, porque no tenemos ni punta directiva, lo que ya hemos hablado, ya tenemos dos meses, hablar con los doctores, que necesitamos esto y lo otro. Y más de todo, llevamos cuatro años, cuatro años con el mismo aumento. El gobierno dio un aumento a nivel nacional y la UME es el único personal que no ha recibido el aumento. Creo que para ayudarnos sería muy bueno eso. Yo creo que estamos acá en el trabajo por necesidad y para ayudar a la población. Ante todo, llevamos cuatro años con el mismo aumento y creo que no es justo. Entonces, si él desea hablar con nosotros, nosotros lo atenderemos, lo con todo gusto, le vamos a poner y tal vez él nos ayuda. Y sería muy bueno estar en el acuerdo. Bueno. En la gestión, no tenemos nada respecto a eso. Bueno, ¿van a suspender entonces en este momento la protesta? No, hasta cuando nos vinieron, nos vinieron solo con cuatro o cinco de cloro y eso creo que es injusto. Nos vinieron a cazaquear. Eso no es injusto. Y nos amenazaron con llegar a recursos humanos y eso creo que es también injusto. Sí, no, o sea, por exigir algo justo no pueden haber represalias. Ministro, antes de las tres, para que se suspenda esta protesta, ¿no los puede atender? No, de inmediato, ya hay unos equipos trabajando y nosotros pues también ya al final del día también vamos a hacer todas las comunicaciones necesarias, pero ya de inmediato se están los equipos ya trabajando para que ellos puedan tener lo necesario y lo justo para poder salir a atender. Bueno. Ya con el tema de sueldos y salarios ya es algo que nosotros tenemos que sentarnos al final del día para resolver o ver cuáles son las posibilidades y aplica en este momento y ver cuáles son esos casos especiales de los que ellos están hablando. Pero de inmediato ya se están trabajando los equipos. Una consulta al ministro. Le escuchamos brevemente. Ministro, lo que queremos saber es si ustedes, ustedes, jefe, van a tomar represalias contra nosotros ya que estamos parados por algo que hicimos nosotros y es para ayudar al pueblo. Está preguntando si va a tomar represalias en contra de los protestantes. Bien, en este momento yo creo que lo importante es retomar a las labores para poder seguir atendiendo al pueblo y nosotros nos vamos a sentar con ellos. Las represalias, no hay represalias en ningún momento. Nosotros hemos sido personas de diálogo, como les digo, hemos estado dialogando con casi todo el personal durante esta semana y hemos avanzado muchísimo en temas de firmas de contratos, renovaciones de contratos del personal tanto de la UME como el resto de COPEC. Bueno. Bien. Estaremos pendientes entonces. Gracias a ambos por atendernos. Muchas gracias. Sí, así que le busquen una salida al problema porque no pueden estar las ambulancias paradas. Quiero recordarles a ustedes esta mañana que farmacias del ahorro, precios bajos siempre.